¿Qué es el básquetbol de estado puro? Con niños, con jóvenes, en donde el aprendizaje o la enseñanza de un deporte es todo lo que cuenta. Así que yo había perdido la costumbre, ¿no? Para mí el básquetbol se había transformado en un ganar o perder. Y poder tener, poder estar en las vísperas de un proceso de cuatro días de aprendizaje y de enseñanza es, realmente yo lo celebro mucho. Es grande porque la idea es poder contemplar como las mismas categorías casi que contempla un club normal, para que no quede afuera nadie, incluso es mixto también para chicas y chicos, como debe ser. Lamentablemente no hemos podido incorporar algunas entrenadoras mujeres porque, bueno, las dos que elegí yo justo estaban con otras actividades, estaban fuera del país. Pero hoy el básquetbol femenino ha pegado muy fuerte en el país, gracias a Dios. Y después son actividades de doble turno, a la mañana y a la tarde. Hay chicos que tienen pensión completa, por lo tanto van a vivir dentro del club con todo lo que eso significa. Otro chico que tiene media pensión, o sea, hacen toda la actividad durante todo el día, comen acá y después se van a dormir a sus casas. Y otros chicos, simple, solamente el campo, vienen, hacen las dos actividades como si entrenaran, como si fuera el club y van a sus casas. Y está dividido por estaciones, hay diferentes estaciones, con entrenadores, jefes en cada estación, más cada entrenador tiene su propio staff de asistentes. Entonces, donde se desarrollan diferentes fundamentos, diferentes habilidades. Y la idea es que el chico se vaya con un bagaje de conocimiento superior al que vino y con alguna experiencia al menos de haberlo por lo menos entrenado durante tres o cuatro días. Y el compromiso de seguir entrenándolo para que eso les permita el verdadero salto calidad que ellos buscan. Justo hablaron conmigo para traer este evento acá al club y lógicamente soy uno de los principales interesados, ¿no es cierto? Dentro de toda la comisión directiva, pero bueno, en sí todos apoyaron un evento de esta importancia. Tener al seleccionador nacional acá en la institución me parece que nos abre las puertas principalmente para nuestro deporte y aparte para mostrar la institución toda. Es la primera vez que lo hace y lo hace acá, así que doblemente contento por ese motivo. Ojalá que perdure cuando sea en Rosario, ojalá que perdure por varios años. ¡Gracias!